Quiero transmitirles, además del abrazo de nuestro Presidente, el compromiso de nuestro Gobierno. Con el trabajo, no sólo desde la inversión pública, sino también, como bien decía Marisa, desde ayudar desde el Estado a los que generan empleo privado. Con la inversión pública, no sólo porque genera trabajo, sino porque además genera desarrollo. Y con la educación, porque entendemos que el valor más importante que tienen los argentinos es su talento, es el conocimiento, es la capacidad de sorprender y de imaginar cosas al futuro. Y estoy seguro que si apostamos a que la inversión pública, la educación de calidad y la generación de empleo sean los motores de la recuperación de la pandemia, estoy seguro que otra vez, y a pesar de la herencia, y a pesar de la pandemia y la crisis sanitaria, vamos a poner de pie a la Argentina.